El mediocampista mexicano Andrés Guardado contó cómo lleva la cuarentena por el coronavirus. El jugador del Betis trata de mantener la forma física para cuando reinicie la actividad en España. Cada día que pasa, yo creo que cada vez es más difícil. Al principio, bueno, le haces a la idea un cierto tiempo, luego se alargó este desnudo de alarma. Y cada día que pasa, por lo menos a título personal, me cuesta un poquito más, la verdad. Pero bueno, hay que seguir con fuerzas, hay que seguir con estas indicaciones que se nos da y tratar obviamente de seguir manteniéndose como profesional, seguir trabajando en casa. Nunca saben cuándo van a decir que ya regresamos a los entrenamientos. Y hay que estar bien, lo mejor posible, porque nunca va a ser igual trabajar solo en casa que en el campo de fútbol. Estas fueron las palabras de Andrés Guardado. Recuerden, claro que me quedo en casa.